¿Qué están haciendo, chicas? ¿Qué están haciendo, linda? Atrapando a esta... ¿Dónde está Vale? ¿Dónde está Vale? Linda, ¿dónde está Vale? No, no, la destapes. Nada más quiero ver su cara. ¡Ah! ¡Es atrapada! ¡Yay! ¡La enterraron! Y ya grise, grise. ¡Bravo! ¿Vale, estás bien? Pero aquí va a pesar de chupón, linda. ¡Vamos, Cami! ¡Ah! 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 Es que en la cabeza, ¿no? Póngale uno chiquito en la cabeza. Ándale, ese. Esos chiquitos en la cabeza. Ándale. ¡Linda, desapareció! ¡Ya no está linda! Linda, ¿dónde estás? ¡Eh! ¡Bravo! ¡Escapó! ¡Escapó! ¡Ya no está linda! 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 ¡Sigue Camila! ¡Córrele, ayuda! En la cara, acuérdense que son los chiquitos, Vale. Los grandes no, en la cara no. En la cara no, los grandes, los chiquitos. Y Jack está bien contento. ¿Qué pasa, Jack? ¿Qué pasa, Jack? ¿Qué pasa, Jack? ¡Jackie! ¡Jack! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Con cuidado. ¡Ya! En la cara ya no, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo. Acá, en el cuerpo. ¿Ya? ¿Dónde está Camila? ¿Dónde quedó Camila? ¡Yeah! ¡Bravo! Ahora sigue Jacky, sigue Jack. ¡Ay, no! ¡No se asustó! ¡A ver! ¡Mejor el que avienta lo que pueda hacer! ¡Hola, Jack! ¡Jack! ¡Jack! ¡Hola! ¡Hola, guapo! ¡Oh! Él quiere ayudar, mira. Quiere ayudar. ¡El guapo! ¡Ay, no! ¡Es que no! ¡Es que no es para allá, linda! ¡Es que no es para allá! Para la orilla. ¡El guaperrimo! ¡El guaperrimo Jack! ¡No puede ser! ¡Croy! ¡Ay, él quiere ayudar! ¡Mira, él quiere ayudar! ¡Ayudar! ¡Mira, recibe el cojín a Jack! ¡Venga, con la cámara! ¡Gracias, Jack! ¡Gracias, Jack! ¡Gracias, Jack! ¡Gracias, Jack! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo, lindo! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Ahora yo! ¡Ahora sigue Cami! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Estoy viva, dice!